¡Suscríbete al canal! ¿Cómo se llama? De los mazos estos Sí, de los blockers, de Unison Warriors Lo que no soy muy seguro La Anniversary Box esta no se puede jugar, ¿no? No lo sé, tendremos que ver si viene W abajo No lo sé, creo que no Porque ya han publicado el listado de cartas y no Creo que no, bueno Vale, pues lo que Estamos haciendo aquí es Nosotros, de cara a estos torneos Al final lo que más Nos interesa es testear Este formato, ¿no? Este formato de bloque Porque los torneos buenos de agosto Que van a estar plagados De los Store Championship Pues te interesa, pues vas a jugar Este formato Entonces vamos a traer un par de Unos cuantos macitos Porque hay bastante donde escoger, aunque parezca Que no Y en esta primera tanda Hemos escogido Hacer un mazo de Dreadsku Y un mazo de Gotenks Sí Entonces Todo para bloque, ¿eh? Sí, todo bloque Todo son cartas de BT10 Específicamente en estos dos Todo es BT10 Entonces, al final Ayer los estuvimos jugando Nos pareció divertido Nos pareció que las partidas Eran interesantes Y nos parecieron que los mazos Pueden ser bastante competitivos Porque para mí el mazo más competitivo de bloque Va a ser Sin Senron Yo creo No sé si luego me equivocaré Pero Sin Senron Será una muy buena opción Y estos dos decks Yo creo que le pueden plantar cara Bastante bien Entonces vamos a verlos Que los hemos metido aquí En una En más decklist Y dale caña Y vamos comentando Las cartas Vale, pues Ya está en play Ahí vemos Es Dreadsku Lo primero Vale Sí El líder Vale Un momento Estoy llamando a casa ¿Qué pasa? Se vuelve loco Se vuelve loco Pues el líder Este Dreadsku Al final El formato de bloque Lo que te permite Es orientarlo A sacar el Goku de 4 Y luego el Goku de 5 ¿Vale? Que es lo que vamos a ver En el decklist Y El Goku Este verde Ya se ha visto Todo lo que hace Tiene Burs 3 Robar Burs 3 Robar En las dos caras Y luego Si una de tus battlecars Se hace KO Pues robas una Enderezas una Y haces a Waker Sí Y en la parte De detrás Pues por Griteando dos vidas Pues Barrerlanes Ignorando barrio ¿Vale? El líder ya está comentado Así que vamos a pasar A la estructura Del mazo Sí Vemos ahí Ya Ya ha enseñado el líder Y vemos lo primero Que son los Dodoria Que son los Mataunison ¿Cómo lo llevo yo? Sí De esto Como te lo permite el formato Pues hay que jugarlo Es un buen Es un muy buen one drop Que te ayuda a matar unisons Sí Te quitas una vida a la mano Y encima es doble strike Los Krilines Cuatro Krilines Que te buscan Un bardock Del top Normalmente O pueden ser blockers Con lo cual son ideales De jugar de turno uno Para hacer el Awakened Sí Y además los necesitas Para hacer el combo De Goku de cuatro Que luego lo contamos Sí Que puedes elegir Cualquiera de los dos efectos Mirar o Sí Correcto Uno de los dos Puedes escoger Sí Ahora los siguientes Son los blockers de uno Que salen gratis Si tienes un unison Sí Blockers gratis Y también necesario Para el combo del Goku Sí La verdad es que está Bastante gracioso Hay que decir que yo jugué Un par de partidas Con el mazo Y ojo Después tenemos Cuatro Bulma Sí Que esta es para mí El mejor one drop Porque te mira cinco Te puedes coger un Saiyan De tres o menos verde Con lo cual te puedes coger El super combo Un blocker O lo que sea Y además también te busca El unison Sí Una locura El super combo de Vegeta Cuando lo juegas Descartas Y cuando compas Con cuatro vidas O menos robas Encima es bonito Brutal El MVP del mazo Sí O sea Lo que quieres hacer Turno dos Todo el rato Totalmente Cabe destacar Que jugamos ocho unisons En esta versión Los de Migra Hay que cambiarlos Por otros dos Freezer De los Golden Esos Más que nada Porque el de Migra No lo puedes buscar Con la Bulma Ni con el Krilin Porque no es costo específico Dos Vale Entonces es mejor Y además Tampoco es que sea bueno Porque este mazo No quiere El unison Turno dos Más que chuzas Entonces yo metería Otros dos Freezer O a lo mejor Cortaría Un unison Y metería Solo un Freezer más Mira Nos está diciendo Pablo Que todo es Full Art Sí, sí Todo es Full Art En estos mazos Por supuesto Vale Y el Bardock El Bardock Es la carta Que quieres buscar siempre Para hacer turno dos Porque es lo que te permite Empezar tu engine Y de descarte Y poder jugar Estas cartas de aquí Que son las Free Cards Que son los Freezer Y las cuatro Dormann Que lo que haces Es con la Dormann Comerte un ataque Pero pararlo de más Sí Luego tres Goku De estos de descarte Que los puedes hacer De turno uno Si haces turno uno Vegetta Son muy buenos Y esta es la engine Principal del deck Para la y para lo Y lo explicamos un poco Está parado Está parado Vale Entonces Como habéis visto Jugamos Bulmas Krilin Son Goanda Vegetta y tal Entonces el Goku Este de cuatro Lo que haces Lo haces turno cuatro ¿Vale? Deflect Barrier Deflect Barrier Con lo cual Es imposible que te lo maten Cuando lo juegas Y luego tiene Y luego tiene una habilidad Que es Active Main Active Battle Cuidado con esto Cuidado con Active Battle Porque es curiosa Que puedes meter Cinco Krilin Bulma Vegetta Son Gohan Joseph ¿Vale? Del Drop Area Warp Y buscas un Goku De coste cinco De tu mano O de tu mazo Y lo pones encima De esta carta Que es el de arriba Entonces el de arriba Lo que hace es que Tiene un permanente Que no puede ser removido Por skills Con lo cual Comba con tu líder Porque cuando tú Hagas la skill del líder De requitarte dos vidas A este bicho No le va a afectar Con lo cual tú vas a Seguir teniendo presencia En mesa ¿Vale? Luego tiene un auto Que cuando entra Barre toda la mesa Del rival Ignorando Barrier Con lo cual Tiene trucos muy interesantes Con el Active Battle Del Goku de cuatro Porque tú por ejemplo Si te lo guardas En defensa Por lo que sea ¿Vale? Y tu rival te pega Pues lo haces En Active Battle ¿Vale? Entonces le barres La mesa en Active Battle Que oye Pues eso está bien Y cuando está girado El Goku de cinco Y tiene un Goku de cuatro Debajo Tiene un permanente Que si tu rival Quiere jugar una Battle Card De coste cinco menos Tiene que Mandar dos cartas De su mano Al Droparia ¿Vale? Y es un doble strike Veinticinco mil Con lo cual Es Un pepino Sí, sí, sí O sea Yo lo jugué A mí Yo no tenía suerte Hay que decir ¿Cuántas partidas jugamos? ¿Seis, siete, ocho? Por ahí Sí Yo empecé con esta verde Pero no tenía suerte Ni para atrás O sea Lo puede decir Alfredo Que en todos los robos No me sacaba a los bardos Sí, es muy importante Es muy importante salir de bardo Porque tener la defensa del Freezer De counterplay Es muy importante Sobre todo en este emparejamiento Contra Gotenks Que lo que quieres es tirarle el Freezer Al Gotenks de siete de fusión Es muy importante salir de bardo ¿Vale? Es importantísimo Si no sales de bardo Que el mazo va a perder bastante Sí Pero Vamos Este es el combo finish del deck Y es brutal Que es muy bueno Es muy bueno Después tenemos A los Farbon Que son los counter attack Que hay Por tres energías Y encima Mileas una carta De la mano del rival Bueno, descartas Sí, que se la eliges tú Y además matas un bicho Sí, sí, sí Ojo O sea, que es por tres Normalmente tu secuencia de juego Es turno dos bardo Turno tres Farbon Para negar el ataque al bardo Y que tu rival descarte algo Y turno cuatro cero el Goku Esa suele ser la secuencia Completamente Perfecta Por así decirlo Del mazo Dark death wall Counter play Sí, es al final Al final te faltan cartas ¿No? Para completar el mazo Porque no deja de ser Un formato de bloque Que solo tienes una expansión Y Yo me he decantado por jugar En cada color Tienes un counter play De estos De que puedes jugarlo gratis Descartando dos de la mano Si tienes un unison Que oye Pues Para jugar dos copias Pues no está mal Si seguramente Podrías buscar alguna otra carta Que se fuera mejor Pero yo probé dos de estos Sí que es verdad Que no los jugué nunca Pero bueno Este en realidad Es Mono Mono Green Energy O sea que no te hace falta Que sea Ni con unison Eh Sí pero Para que haga el efecto Tienes que tener un unison En el juego Ah eso sí Eso sí Vale Entonces Está bien porque Es como un counter play A coste cuatros Entonces Contra Sinsenron Por ejemplo Es bueno Y luego La secreta De Gogeta En este mazo Comba con el líder Porque no la puedes remover Por skills Y si tú haces La skill De tu líder Pues no removerías Al Gogeta Y se quedaría En el campo también Y es la mejor Gogeta Para este Es la mejor secreta Bueno la única Que hay yo creo Está el formato Este A mí A mí Me parece muy buena O sea me la jugó Y todo Y me parece Un Un pollón de carta Hay que decirlo Sí Voy a colocar esto Y ya pongo Agotens Chicos Un momento Un momento Un momento